Y este saludo va para Robin Reviar hasta los orígenes, California Y este saludo va para nuestros grandes amigos De San Luis Potosí, Pobla, Veracruz y el Estado de México Música Y con sentimiento, José Luis Hernández Música H.G. Música Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo